¡Ojo! ¡Eso está al ojo! La papita que les tenemos, gente, en sus casas, Caillou y a toda la people presente es el extra player. ¡Y el extra player vigente! ¡Teorema! ¡Teorema! Oye, necesito ahora que la música de ambientación se nos ponga un poquito en off. Un poquito. Así es. Porque vamos a proceder a explicar la primera papita del día. Joder con las papitas. Porque vamos a modificar un poco el formato de presentación que hicimos en la primera fecha. Perfecto. Vamos con una pequeña modificación más dinámica, interactiva, donde vamos a poner a prueba a nuestro extra player. ¿Cómo? ¡Atención, Teorema! ¡Escúchame! Teorema, venga hasta acá, por favor. Teorema, Teo, 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 Teo. Y chicos en general. Vamos a poner a prueba a nuestro extra player con una modalidad muy sencilla, fácil y bonita, donde el participante presentado tendrá que improvisar en un 8x8 y Teorema responder en un 4x4. En el fondo... palabras, todos versus Teorema. Exacto. ¿Cómo los EPSIS los saludaron a ustedes? ¿Cómo? Ahora los EPSIS van a saludar a Teorema. ¡Tome carajo! Teorema contra la liga entera. Me hago una paja. Voy a voy a voy a voy a... ¿Cómo? ¿Por qué va primero? Teorema contra la liga entera, bro. Hostia, tú. Vaya bautizo, ¿eh? Vaya bautizo, ¿eh? De minutos de presentación. locura, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba, constitución! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Suelta! ¡Vamos nomás, DJ! ¡Yeah! ¡Check it out! ¡Todos! ¡Check it out! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Cómo viste! ¡Ale, Dayu! ¡Cómo suena! ¡Tres, dos, uno! Mira, te salvaste en esta temporada Pero ahora igual en esta te doy una repasada Vos te fuiste a Argentina, ya me lo esperaba Te diste cuenta que Chile ya no necesitaba A alguien como tú, tú no eres la leyenda Es verdad que mis rimas todas son tremendas Debería ir de volver el tiempo Sáquenme a Zona Obtesión, devuélvanme al rapper de mierda Al rapper de mierda que tenía criterio Pero sin rapper de mierda no debo tomar en serio ¿Quién soy vos? ¿O Blake? ¿El cazavampiro? Compañero, ascendiste y perdiste dos al hilo Ascendiste y perdiste dos al hilo Hoy día viniste y perdiste conmigo al tiro A vos te pego el chiste, yo soy como el chiste Sigue en síntesis, sin decirte nada Yo a vos te elimino ¡Espera! Repásate, Oremas, a mí no más tierra Soy el Cotosierra, Jason con la motosierra Te fuiste a una liga que está en otra tierra No elijas tus batallas, prepárate pa' la guerra Yo me preparo pa' la guerra Porque soy una planta carnívora Que no podís matar ni quemándolas en la hoguera Es síntesis porque yo te hago un resumen Y el rapper sintesía Acá te gana la galera Yo te conocí antes de tu evolución Cuando estaba en crecimiento y le ponías condición Y ahora tuviste la peor depresión Pero yo te valoro, tuviste reconstitución Y ahora es un ejemplo de vida Y yo, yo tengo un templo en ruina Tengo de todo el mundo la mano arriba Y ahora te deseo mucho éxito en Argentina En Argentina, compañero, porque vos soy una mente Yo te deseo éxito en Chile, Argentina y pa' siempre Soy un campeón porque yo sí que soy un valiente No tengo depresión, la presión me hace más fuerte Ay, me hace más fuerte, yo sé por qué Te haces diamante, desde carbón, eso será después Debo aceptar que eras mi rapero favorito Hace un tiempo, hasta el momento en el que me escuché Y escuché mi calidad de rima Teorema se te olvida Y yo soy el que te gano en la liga Por eso es que ya se fue de la liga No te querías enfrentar conmigo Y te escapaste pa' Argentina Yo te respetaba antes Pero ahora vos saluda a tu nuevo representante Siempre sigo un pedante Y ahora estamos todos contra ti Pa' que por fin te sientas importante Estas rimas son con voucher Imposible que mienta Una herramienta, voucher El rayo en la tormenta Que la tormenta te raye Tú eres el extra flyer Yo soy el extra calle Yo soy el extra calle FMS Chile es mía No entra nadie Hago que te calles con respuesta La próxima te cuenta Esta batalla es de calle Yeah, yeah, yeah Ok, yo empiezo Motherfucka es el progreso Hijo de P Llega el más rap Perde el evento Rabata los huesos Ah, que irónico Todo eso tú Eres el más rapero de toda la liga Yo no estoy de acuerdo con eso Echa el ritmo clásico Lo mío es súper bueno Motherfucka Lo tuyo un hip hop básico Que te vaya de pan en Argentina Vuelve con un cinturón No con registros acá chicos No con registros acá chicos Pero si empezáis a ver los libros Eso el libro es tan cuático Yo vuelvo con un cinturón pragmático Yo soy un teorema lingüístico Y matemático No con registros acá Siempre fueron en inglés Te pones contra todo A ver si tu carrera viese El malo te pusieron contra toda la FMS Te están haciendo la cama Antes de que esta mierda empiece Oh, qué rato Si tomo el micrófono Es para llegar al infinito Aquí hay 10 raperos Pasándote por el pico Después uno contra uno Para matarte yo solito Para matarte yo solito Si querís matarte vos el espeño Y si querís ganarme Me gané a mí mismo Yo te enseño Oye Nidro A ganarte yo te enseño No me están haciendo la cama Me están cumpliendo mis sueños Me están cumpliendo tus sueños Me tenen boca de el lodo Mano arriba Toda la gente Que me está todo el protocolo Yo con mis compañeros Luchamos codo a codo Tenemos algo en común Que te hemos ganado todo Gracias Gatos Cream Gracias Gatos Cream Gracias Gatos Cream Lleva la sudadera de Argentina Justo, ¿no? Dos, uno Téorema contra nueve Raperos al mismo tiempo Y contra nueve nueve Casi perdí el aliento Lo siento Teo Se acabó el entrenamiento Todavía te faltaba Androza y con rodamiento Creía que iba a ganar Y la verdad Yo creo que lo matas De hecho la temática Sucede la cálida Tiene la rápida Téorema Creo de la que ya se te está olvidando Practica No se me olvida la práctica Porque el Teo siempre practica Practica de forma errática La matemática la identifica Hermano, le doy inducción a tu clica Gobierno de Argentina Educación gratuita Mira, yo entro Y sigo improvisando el flow clave O sea que yo sigo descifrando Dos claves Te fuiste pa' Argentina Y te sientes como del potro Así que miras de lejos El trofeo de Fernando González Que bien rapeo Lo hago en deshonesto Te gada no de uno Verso uno Te quito el primer puesto Y en constitución Yo me siento como un cuervo Pues me alimento Del último de tu cuerpo Del último de mi cuerpo Compañero Pero mi cuerpo sería Libre Hermano, que Dios te libre Te explico con la luz Revintivico mi virtud Y yo soy Nico Masú Porque nada es imposible Oye Muy guapo este modo, eh Muy guapo el minuto de presentación este Que es una batalla de todos Contra el extra player, eh Ojalá lo hagan siempre así, tío Me parece muy guapo, eh Me parece muy guapo, tío La verdad El modo bukake, eh Muy chulo, tío Muy chulo Engancha que flipas Pasa volando Me ha encantado Mis 10 esa urban, tío De verdad Me ha encantado De corazón Y como dice Como dice Como dice Como dice Dale constitución A la cuenta de 3 1 Mira Mejor que no te imagines Porque el closet flota Sobre la nota Y en tu boca Ya hay ácides Yo rapeo como Eminem Con rapidez Anubis te arrancó el corazón En la punta de la pirámide Mira mi fe Yo te dinamité Tengo arte Y con trastenderte Tú me encontraste Siendo más bueno Anubis Yo soy un dios egipcio Y tú eres carne de camello Sigue 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 Arriba No Sigue 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 ¡Pastaliosa, no! ¡Sí! ¡Y yo soy un villano necesario para la traba! ¡Sí, no! ¡Para la traba soy al A, yo clavo de seis, van a clavo seis, un sensei, contando con la katana, no hay beat, soy Trey. Contra Kendrick Lamar, ven mi pana, mi fama no me gana de ninguna manera, yo dos segundos lo vendo pa' fuera. Batalla de sordomudos en este evento, muy pocas palabras y muchos gestos. Hermano, hermano, contestándole con métricas de locos todo. Hermano, Anubis está a otro nivel este año, a ver si le votan ya, eh. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡7 a 9! Tres de ventaja en total, Anubis. Para mí, 7 a 9, tres de ventaja en total. Por eso yo no te pesco. Drosses, no me ganáis en ningún momento. Porque vos no soy freestyle, no improvisáis al momento. Me gusta el contraestral, entonces aquí te vais con Genshaw. ¡¿Cómo?! No me gana este cabrón que es un cabrón. Yo soy el mismo, yo soy un campeón. Yo estoy aquí parado porque el hip-hop me salvó. Vos estáis aquí parado porque Rictor se bajó. ¡Porque Rictor se bajó! No es tan duro para decir que Rictor es mejor. Estructuro mejor. Soy duro, soy un campeón. Lo anulo porque he oído del futuro. De la órbita un dragón. ¡Arriba! ¡Arriba! Que pega más que duro. Más duro por cagón. Le pego duro en el pulmón. Lo anulo por cagón. Le pego más duro que el rey Arturo Pendragón. ¡¿Cómo?! De una propuesta no se da cuenta ni no. Que tanto me apesta, pero no me aguanta. Deja de hablar. Mucho blabla, mucho drastas. ¿Por qué tengo un piece en marca? A mí me un piece es Blackback. ¡Ultima! ¡Loco! ¡Un instante que no repite! ¡Este no lo admite! ¡Mi terreno es el donde tú omites! ¡Mi terreno y mi test! ¡Estoy muy exaltado! ¡Cómete un enrique! ¡Qué roño! ¡Gracias Pancho! ¡Ok! ¡Mis palabras suenan puras en el ritmo! ¡Sabe que yo traigo la oración! ¡Yo no estoy aquí porque el puto del Rictor se bajó! ¡Porque el rey cagó y el príncipe resolvió! ¡Tuve que salirme yo! ¡Tuve que salirme yo solo! ¡Sabe que soy el mejor dentro del tono! ¡Qué pasa menor! ¡Ya me he quedado con el tono! ¡Yo soy el rey! ¡Soy el puto Sansei! ¡Anubis! ¡Yo te hago un 666! ¡O sea te saco el pecho! ¡Hecho de Lompus Dei! ¡Tuve que agresivo soy yo! ¡Uno siempre el bombo! ¡En realidad no te escucho con retornos! ¡Ya escucha a los dioses! ¡Reconocen entre troce y entre monstruos! ¡Yo te oigo, oigo! ¡Seteo encima de este bombo! ¡Te desfiguro el alma con un solo combo! ¡Te desfiguro el espíritu y también el rostro! ¡Hue! 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 Y en esta os diría que... 8-7 para... para Drosser. Dos de ventaja para Anubis en el global de la batalla. FMS a ti te ofreció regresar Y de sueldo te ofrecieron maripan ¡Ay! Me ofrecieron maripan Y yo con marihuana puedo volar Me dijeron Drosser tú tienes que regresar Y por eso volví a mi lugar Y reclamé en primer lugar ¡De nuevo! ¡Vamos en la vuelta más! ¡Malaya! ¡Quiero la mano arriba! ¡Vamos en la batalla! ¡Soy un portero en la batalla! ¡Me dicen bravo por lo cortés que soy en el área! ¡Oh, ché! ¡Ven! ¡Ven! ¡Contra las cuerdas no concuerda tu contra, tu forma! ¡No me forma recta ni fomenta otra forma! ¡Te gano en la plataforma! ¡Desaltando de ida a vuelta! ¡Soy una deidad que con lector se transforma! ¡Ay! Cuando fluyo, juro en las nubes, lo juro. Juro que el Drosset ya nunca se detuvo. ¡Dale! El Drosset, juro, lo destruye. Lo que la plataforma, el orgullo, lo destruye. ¡Dale! Pero la verdad que dice el bro, en la primera y en la segunda igual se trabó. Me dice que es el futuro y no se detuvo. Yo sé detubos porque soy Mario Bros. ¡Mira, ¿sabes cuál es el problema de la escena chilena? Es que ascendieron puras perras, puros raperos que en realidad no generan. Porque un Ritz mío tiene más réproca en su batalla. ¡Último! Un Ritz se dice el Ritz, yo soy Ralph Fitt, un perkin del free. En síntesis, va y viste contra mí. Porque FMS no te trajo a batallar, te trajo para ser Ritz. ¡Yepa! ¡Constitución! 7-6 a favor de Anubis. Gana con tres puntos de diferencia la batalla, para mi gusto. 7-6, esta última ronda, tres puntos de ventaja totales para Anubis. Gana la batalla. Qué guapo con el formato nuevo de FMS, lo poco que duran las batallas y lo libres que son los MCs de hacer lo que les dé la gana. Porque aquí Drossi ha hecho un enfoque de batalla que yo creo que con el formato antiguo no hubieras hecho nunca. Y ojo que si pierde ahora Drossi y gana Anubis, la liga se pone patas arriba. Estaría Raxo de líder, con seis puntos. Muy bien, Constitución me ayuda, la cuenta de... No, Raxo ganó a las dos de la primera jornada. ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres! Ganó contra MCsima y ganó contra Blaze. ¡Anubis! ¡No sé! ¡Grabulla! ¡Hobre está esta bulla! ¡Hobre está esta bulla! ¡Hobre está esta bulla de Constitución! ¡Por favor, por favor! Hoy sí, hoy van bien de ritmo, ¿eh? Hoy, de momento, llevamos 20 minutos de evento y todo mola. ¡Street Mode! ¡Street Mode! Es lo que le dijimos a la people presente que se lo iban a perder si no se acercaban. Así es, porque van a salir todos en televisión. ¡Mamá, salía en televisión! Van a salir todos en televisión, sí, de verdad. Ah, pero lo hacen en el escenario, el Street Mode. No, pero el Street Mode tiene que ser abajo. Ah, pero suben a los VIP o algo, ¿no? Pepe, Pepe Flama. ¿Qué me dice? ¿Cómo suena? ¡Etre, dos, uno! Tú sabes quién es, 99 back in the game. Dime quién lo puede hacer. ¿Quién le pega al Rapper? Yo no te puedo entender. El Street Mode se lo ponen a él. Para que de alguna forma de nivel igualito a la de... ¡Joder! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Joker, hola! ¡Hola, Joker! ¡Joder! Cambia las reglas, pero es entendible. A mí no me puede ganar porque soy un rapero impresionante. Si ya te ponen contra un rival imposible, me ponen en forma a tu calle para ser invencible. Para ser invencible, no, no es increíble, porque en tu caso la gente resulta imprescindible. Por eso sin público se te hacía tan imposible. Y ahí te das cuenta que tu rapeo no es factible. ¿Qué le pasó al niñito? ¿Pero es que sonaba en la base de una forma, como en estos circuitos? Hermano, vos no soy bueno aquí en el micro y para ganar no hace falta solo rimar bonito. No, no rimo bonito porque bonito soy yo y bonito es mi flow y como yo lo doy. Esto te salió, espera un poco a mi bro. Al rey del parque hay que enseñarle de beatbox. Hermano, vas a cumplir tus sueños. Yo de beatbox sé cambiar el diseño. ¿Cómo? ¿Vos le ponís más que él? Yeah, yeah, vos le ponís más que ellos. Pero tú tranquilo que de esto yo me adueño. Voy a quitarle el sueño. No, pero... ¡Agua, agua, au! ¡Más empeño! No le he dejado hacer beatbox. No se dio cuenta que le salió fatal. Porque él no te quiso apañar. Antes de hacer el scratch tienes que cambiar el canal. Dele cambiar el canal. Esa cosa no le dejaba hacer beatbox. A diferencia tuya yo manejo la consola. Dejemos el beatbox. En la disco te caga tu polola. Hermano, eso no es lindo. ¿Quién me caga? ¿Acaso eso es hip-hop? Por lo visto, de ser el sonido que hacía en la disco. No, no, no hago en la disco. No, hermano, no te tacho. Yo lo que hago es chin-chin. Abro botella, soy borracho. El más lindo de los guachos. Ahora eres infiel. Presume ser diablo con esos cachos. Yo nunca le he que ser infiel. La güeya tonta. Mira la güeya que tenés que decir en la ronda. Porque para ganarme ya no hay forma. ¿Vos sois borracho? Yo soy borracho de Mortal Kombat. ¡Yeah! ¡Un fuerte aplauso y todos volviendo a su lugar, por favor! Todos volviendo a su lugar rápidamente. Es que no le dejaban hacer beatbox. ¡Bien! ¡Bien! Y les vio… Espera, espera, que voy a hacer… ¡Como tu parienta! Muy bien. Como tu novia… Literal, ¿eh? En plan, no hagas beatbox, que voy a hacer esto. 3, 2, 1… Este es el rey del parque, no me es interesante, como quien no rapea adiante, en el fondo no es tan cante. ¿Qué es lo tan maniante? El que tengo yo es gigante. No te preocupes, número voto, hay un número más importante, haga adelante. 9-9, aquel que puede y aquel que quiere. Quieras o no quieras, fuck, a su vez que los decibeles se van a invertir los papeles. Porque hoy día son los prisioneros, los que suben, los reyes mueren, serás un rey. Con la deidad, me rapeas bien, pienso verdad. Lo que tú haces no está tan bueno, mi hermano, si no estás en tema acá. Porque yo sé en la FMS, ya hace tiempo que tú te lo mereces. Pero dime cuando mierda, como su ñata, su talento crece. Sigue igual de aburrido, yo cambio un estilo fino, amigo. Te digo que es la que hay y tranca conmigo. La gente baila una sol round para tener más highlights que tú en todo un año. O quizás fueron dos, o quizás fueron tres. La verdad no me importó, yo dejé de ver la liga al momento en que estás en Dios. Y como nadie lo baja, tengo que bajarlo yo. ¡No, que el farrape es el 99, wow! Que más flow que el 99, yeah! ¿Quién rapea como yo? De antes, ninguno. Ni siquiera en Parque Bustamante. Porque nadie quiere rimar así de triste. Gracias, Camelgo. la cosa es muy simple tuviste que bajar para detenerme y los jurados de la censura que tuvieron que subirte con los citados arreglado para que por mi hermano si ya está todo claro el 99 llegó a las ms 1099 porque queda en el 9-2 peso como tan mongólico no sabía ni tomar el micrófono pero que desde una forma muy distinta después de todo se vuelve muy monótono que porquería que porquería todos los días buscando la energía que quiero la gente de toda la gente con todas las manos arriba me vaya a decir que eso no es monotonía cada barra todos los días mirando la pizarra y claro si yo sé quién es tu maestro aprendiste bien con las clases de rodamie 8 a 6 a favor de 99 se pone tres puntos arriba en la batalla pero vaya 99 gana la batalla por dos o tres puntos ahí me quedo entre dos y tres puntos de ventaja para 99 dónde están los jueces 9-9 9-9 fuerte aplauso para ambos y vamos rápidamente en la batalla se pasa dormido 10-9 como te lo muerto mi hermano la verdad que da el cuenta rapeo con calma a mí niños le entrego esperanza estoy transformando las aulas de chile en aura y espero que lo entiendas que tú te descuentan y espero que no me diles nada cobarde a pesar de que no somos familia llevamos la misma sangre recuernas y yo te creo brazo yo te veo mucho han dicho que repetirte en tu rapeo pero te juro por dios que no Compartí ese video Porque soy tu amigo Porque Rodas improvisa Soy un atleta de Red Bull que improvisa Y Raxo, ¿quién es? Un atleta de la rique 7 a 5 a favor de Rodas 7 a 5 a favor de Rodas No quería ponerme traija Rodas mía No quería ponerme traija Ya, 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 ya Cambio de modo Ok, dale, dale, dale Ganó Hawker Hablaste del video, Juliado Vamos, vamos Hablaste del video, Juliado Cómo le gusta el trash talking a Raxo, eh Me encanta este formato de este año, tío Es que las batallas son pimpas, tío Me flipa Dime qué pasa, enanito Entra al micro Ya despierta, chico Que puede que venga la verdad, equipo Raxo se parece a Eduard Munch El gran grito Ya yo vengo como el obelisco Soy el 9, 1, bro De 29 hip hop ¡Oh, Dios mío! Que se corroe los ritmos Aunque Raxo siempre va por un hueso y roe lo mismo Sigue, Rodas Te voy a enseñar a metriquear Me dice que quiere hacer trash talk Pero tú no haces trash talk Haces try hard Y yo hard drive Y yo hard drive ¡Ay, Dios mío! ¡Te enseño! Te despierto Me ves cierto Esto es cierto En el rey represento y me presento El que hace hoy día maestría a los maestros En el monólogo de Mata Tiene el micro más ecualizado El que el micrófono desata El autóctono que derrapa Yo soy el psicólogo del psiquiatra Última rueda Caché como te saco yo Porque en los pascos flow Y te rescato todo Oye hermano, por Dios que te bendigo Te gano esta batalla Pero vos soy mi amiga ¡Hermano, yo te he contactado en tu pecho! Oye, mi hermano, yo estructuro los versos Te lanzo los conjuros por lo expreso Rodeamiento lo mando hacia el futuro Y no aseguro su regreso Tengo verso porque me propago Como gas propano Vengo te deshago, este está cagado Él piensa que me gana, lo dejo pisado Hice lo que haces, tú no haces lo que hago ¡Hermano, es muy triste! Rodamiento es plano y es muy simple Odio que mi video no lo compartiste Falso Juliao porque tú no hiciste ¡No! 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 ¡Gracias, Jofan! Te acordáis toda la avenida, te acordáis todos los platos de comida, reconozco qué puedo decirlo si te olvidas. ¡Último! ¡Hermano, es un privilegio tocar el alfa, tocar los versos! ¡Deja de ser necio! ¡Eres como la juega, nunca mandaría a mi hijo a tu colegio! ¡Noooo! 8-6, Raxo, ¿eh? Remontadita de Raxo se pone en empate. ¡De 8-6, Raxo! El segundo round, yo tanto las manos arriba. Y empata la batalla. ¡Constitución! ¡Constitución! ¡Seguive la respuesta! ¡Seguive la respuesta! ¡Seguive la respuesta! ¡Arriba, Constitución! ¡Yeah! 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 ¡Y se lo damos, eh! ¡Ey! ¡Uy! 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 Rodamiento, el que lardea por las redes. Rodamiento, el que pierde en GOT7. ¿Cuánto está abajo? Habla de teta y pene. Cambia su postura si aparece TVN. ¿Ok? Porque así es rodamiento. Para mí, una acumulación de intentos. Rodamiento es como Paisandú. Porque tiene todo el menos la Red Bull. ¡Hermano, yo lo rompo! ¡Venme por rastarte! En la caja de empate. El técnico de sonido va borracho. ¡Ojito! ¡Qué bello! porbedeo yo admito que tengo un vídeo pero nunca he sido el más plano del torneo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias, Man! ¡No! ¡Yes! ¡No! Y si, no es de una Red Bull ¿Saben cuál es su deyabú? Saber que su mamá es mucho más rapera que tú Porque es un desafío Raxo, el hijo mal parido Y te lo digo en la cara Chillan en mi Y eso es verdad Aparezco en TVN En cadena nacional Hablando de la pedagogía y de mucho más Porque a los profes nos tienen para cagar Porque quiero que se pueda valorar Recuerda que un profe te pude educar Y sin mi profesión no existe ni una más Hermano, qué batallones soy, tío Qué de esto, hermano, qué locura 9 a 7 A favor de Roda Se pone 2 arriba Te conozco de dejar en un gordo que andaba en parral Basta, 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 vámonos Te conozco de que eras un gordo que andaba en parral Las tetas no desaparecen Me encanta, me encanta Hagamos flexiones con un brazo en FMS Las tetas no desaparecen Literalmente Las tetas no desaparecen Parte Rodamiento Terminado Líntalo, líntalo Líntalo, líntalo Qué ventazo está haciendo esto, hermano ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá ¡Dame cara, dame cara! ¡Dame cara! Está empate a uno Hay personas de pequeña ciudad Como la Roda Miento de Parral Trabajo en un liceo con 90% vulnerabilidad Lo único que enseño es que tú puedes mucho más ¡Puedo mucho más! ¡Puedo mucho más! Soy Rodamiento, superación personal Esos son puras weá Hizo un rato de 365 y no llevo ni a la mitad No llevo ni a la mitad Es que tuve que cumplir la pedagogía y otra cosita más Y hablando de esa weá Raxo quiso crecer y no llevo ni a la mitad No llegué ni a la mitad Llegué a cada rincón de cada ciudad Tengo que demostrar que tengo el respeto de la plebe Compañeros, si yo puedo, ellos pueden Otra repetida quizá Raxo, me cae la brisa Raxo es como Patricia Todos pueden decir que rapeas, pero nadie que improvisa Pero nadie que improvisa La gente me hace ruido, saben que te pego una paliza Saben que yo le pego una paliza No se hay tan agrastado, ególatra aterriza Va a aterrizar el pequeño gigante Porque Roda es quien lo mata en los parques Raxo acabo de ganarte Aquí en mi ciudad, en Chillán y en todas partes En Chillán te gané en la catedral Con la gente en una internacional Pero eso no lo quiere contar Solo cuenta las historias y no dice nada más ¡Dale! Obvio que me ganó en la catedral Pero ¿saben por qué? Se lo voy a contar Porque tiene manager Está caballo El mismo que se está postulando pa' aconsejar ¡Último! Pa' aconsejar ¿Dónde está Vitor Ramírez, tesorería regional? ¡Deja de ser bocoso! Ese es el malo, tío ¡Supere todo lo que me enseñaste! ¡Siéntete orgulloso! Nada De Roda, de Roda este round también 6 a 5 En total 3 puntos de ventaja para mi gusto de Roda Roda, de Roda Rodamiento, bien votado ¿Qué pasa? ¡Nicho versus Theorema! ¿Ya? ¿Ya? Hard mode, hard mode Es el random mode ¿Ya? 60 segundos cada uno Palabras cada 5 segundos La primera palabra es vida La mía alzada La tuya perdida Son las cosas de la vida Pero no te tengo rencor La vida se trata de terror Pero te entierro la daga Pero con amor Ya que somos hermanos Pero es una ilusión Esa confusión De la fusión En donde te gano Yo no soy una ilusión Yo no soy un ilusionista Hablamos de estilo Yo soy un perfeccionista Un estilista Veo a mis rivales Con el mismo punto de vista Y ahora no tengo un rival Si es que hablamos de freestyle Ya que yo tengo rabia ¿Y sabes por qué lo que tengo rabia? Porque pasan los años Y su estilo nunca cambia ¿Cómo? Sale con los streamers Y sale con los streamers Pero Nitro Todos estos años Yo no puedo ir representado en Chile Pero para batallar compañero Y si yo necio No hay mejor a tu estilo Y pagaste el precio La escena se mueve Y tú no te mueves con ella Y los que se mueven Tienen relieves Y cuando sueñan Pero hermano Te hago un knockout directo Esto es un jarmón Con todas las palabras Raúl perfecto Hago el efecto del mar Porque soy mar adentro Me siento como el mar Me enojo Me concentro Soy los reyes De las leyes Que te rigen El momento en que te resuelvo Te devuelvo a tu origen No puedes hablar de origen Si no sabes ni rapear Pesca en la pila Prepara En eso eres original Así que mira la verdad Esto sí es real Perdón si es que te gano Mi hermano Y te hago enojar Así es que lo rapeo Esto apenas empieza Estoy poniendo al teorema Pero encima de la mesa Paga ropa al hueveo Lo mío sí que es arte Lo tuyo que depende De tu fan de mencionarte Lo mío es rapear Así es que tienes complejo Ya no ves al mejor Ves un pendejo Frente al espejo Así es que rapeo Se apaga la pantalla Pero el nitro Tiene la velocidad Para esta batalla ¡Wooow! Así que me da lo mismo Lo hago en el momento Él es el mejorante Yo el mejor de todos los tiempos Mi rap manifiesta Te manda a la cresta Viniste y estoy yo Ratón Se te acabó la fiesta ¡Oh! ¡Oh! Deja tu falacia Tú me pides perdón También dame la gracia Oye mi hermano Te hago al nico Yo te hago pico Desde que teorema Arrima y agarra el micro ¡Oh! Aquí te doy yo La verdad te quebro Los cerebros Ni drolos de cerebro Esta mierda te va a sonar Como resonancia El país más rapero Le da un tiro de gracia ¡Oh! De nitro Bastante clara, eh De nitro Bastante clara, eh Yo diría 8 a 6 Vale 8 a 6 Pero compañero Pa' que posi con el ¡Arriba! ¡Arriba! Salimos campeón del punto Hoy teora Manorima y agarra el micro Teorema rima Agarra el nitro Y le quita 3 puntos ¡Oh! 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 Estoy sincero Teorema este modo de atrayera ¡Oh! 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 Manito te rimos hasta la mitad Manito yo tengo la ferocidad Manito que el nitro yo así se lo explico Te quito Manito que está con el nitro Pero yo le enseño la velocidad ¡Ahhh! 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 7 a 6 Teo A ver 1 arriba a nitro En el global de la batalla ¡A esta batalla! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡No! 9 a 5, ¿eh? 9 a 6, todo mucho. Se pone 4 arriba, Nitro. Ese es mi voto. Nitro, 3 arriba en el global de la batalla. Esta última sí que ha sido de Teo, pero por muy poquito. Flojita, igualmente esta batalla también te digo, ¿eh? Batalla flojita. Ha tenido sus momentos en minutos y tal, pero ha sido mucho más light de lo que podría haber sido. Han sido muy pacíficos el uno con el otro. Se notaba que Teo era extra player y no rival por el título. Eso, un abrazo. 3, 2, 1... Un viejo que predice el futuro entre comillas. Y se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1... Quiero mano arriba de todos los presentes, porque el Blade entra y pierde el ambiente. En el Under, tú no estás presente. Hace cuánto tiempo que no teniste tan cerca a la gente. Decir que la repito, juez mediocre, le voy a ayudar pa' que se note. Te voy a rajar la otra mitad de la cara pa' que por fin seas bueno y te convirtáis en el choque. ¡Vale! Entiende lo que yo te estoy hablando, cada vez que tiro rimas y yo me estoy barreando. Yo te estoy masacrando como este país, no me sorprendería que te estís pegando. Me está faltando el reggae, pero en realidad no improvisas sus textos. Y a la gente le estáis mintiendo, seguro la de las tablets se te ocurrió al momento. ¡Vale! Todas preparadas y todas te salen mal. Hoy no pasa nada, Raxxon, nuestra pelea tuvo más hay que hacer tijo en 5 temporadas. Última pa' qué, si a este güey yo le maté. No me mira la cara porque no lo hace bien. Y hace 7 años que a vos no te vemos en la vez. ¡Guayu guana tú! ¡Guayu guana tú! ¡No te corrigas tú! Pa' ver que hacer tijo de ganas un Dejapú. Sí, esto es mucha actitud. Yo no doy la otra mezquilla porque el que perdona murió en la cruz. Así que que me hablas ahora que a mí me acuchillaron y crees que me perfora. Él se hace una persona llora y sus amigos delincuentes lo usan de gavadora. ¿Qué está pasando? Te estás temblando y por eso estás hablando. A la juega estás criticando. En agosto se lo acepto, en septiembre mi cagada. Se mueve la mierda, manos arriba. Yo formo la revuelta. Miren esta mierda. Yo me acerco a la gente y tú te tramas cuando la gente está cerca. ¡No! ¡No! 7 a 5 a favor de acertijo, 3 puntos arriba en el global de la batalla las predis no las llevo yo las llevan el sale el mod del canal ahí no sé decir ¿cómo que 0-13? soy yo la 0-13 muy flojo este minuto lo digo soy el que suelta la sinfonía el que suelta la barra y sinfonía yo represento a la gente del barrio esa que sí podía en el game yo soy Blade Runner te traje la distopía no mato el circuito tengo la mano de todo el equipo ¿quién sabe que le damos a este niñito? yo soy el favorito me habla de flight de este tipo tienen los mismos prejuicios que tienen los cuicos mira te dijo te mato en el fin tú me quieres ganar a mí me habla de flight de este gil mira en la comisaría parece que este trabaja ahí no fluye la pista no le pega nunca la base porque rapero posee mala clase te estoy dando una clase se pone nervioso ya no sabe lo que hace última, última falta bailar falta bailar porque sé que rapeo muy fenomenal porque sé cómo tengo cuando entra a la disco y ni vale que lo puedas bailar porque no sabe cómo rapear quiere mirarme y se va para allá habla de los flight de mal y a Daniel Puñoz se la quiere chupar y a esa puerta llora 3 respuestas prepas de flight 3 respuestas prepas de flight ni una rima de flight ni una rima de flight 3 respuestas prepas de flight 3 respuestas prepas de flight 5 internacionales y se atrapa con el novato 3 respuestas prepas 3 respuestas prepas 6 a 5 para Blade sigue yendo por arriba acertijo por dos puntos cuando quiera no más Blade total silencio Del Cipher supongo que está claro que el 90% de sus barras las rellena y aparte nunca le saca provecho acertijo te convertiste en tan fallo que ahora haría un desecho tanto así que está ya tres eventos municipales de tatuarte la cara de piñera en el pecho Dios santo Dios santo hermano tú supuestamente ibas a matar a la élite no invoques a piñera nunca sabes cuando del cielo te caiga una hélice y yo no te hablé de flight así como tú me hablaste del corte chilenero pero para qué venía a hacerte el flight si esto es una liga de raperos y la de la lavadora no te acordaste y la del tusi tampoco la memorizaste parece que al final no me hablaste obvio que yo quiero matar a la élite y mataría a la élite si mi rival fuera aparte oye esa es una persona chora pero si te tira una guaya de lavadora responde sobre lavadora ya y más encima se enoja y no suelta ni una rima compleja Blade relájate un poco voy a ir relajar las cejas 1-0 Blade de aquí 1-0 Blade a hacer tijo en el global yo no soy lavadora pero traje las rimas más densas yo estoy en la pared porque te rompas voy a hacer que te rompas este no es choro y nada aporta un choro verdadero hace talleres en la Pobla hace talleres en la Pobla que la Pobla se levante porque vos no soy contingante este se cree de los raperos es más importante siendo fecha ya perdido con dos debutantes y vos pasiste el tiro en pleno debut quería estar la mayo pero fuiste en su cruz y vos no soy flaite de corazón que creo que soy flaite de puto cuando paguen la pensión yo pago la pensión eso es verdad yo pago la pensión y no se lo voy a negar este juego quiere la liga a ganar yo niego que mantener yo un hijo que alimentar un perro a mi compa sabe que le gano con palabras y eso es lo que me importa me levanta la palma la Pobla yo no quiero ganarte gano a ti me basta y sobra ay Dios me basta y sobra yo te lo explico un perro Este no tiene iniciativa Mira, el perro igual a ti en la tarima Vos querés ganarla ni yo, yo quiero ganarle la vida ¡Dale! ¡Que me ganará la vida! ¡Mira, perro, ahí es pedigripa que coma comida! ¡No está escrita! ¡A él maneducado! ¡Este perro no da la patita! ¡Oye! ¡El perro no lo da la patita! ¡Oye! ¡Vos si soy un hueta, me vayas a dar la mano! ¡Eso no es concreta! ¡Te paso por el chico porque este no me respeta! ¡Óltimo! ¡Aquí no te respeta! ¡Tac, tac, tac! ¡Acertijo te ganó bailando en cueca! ¡Ah, el perro! ¡Y este perro está con la melodía! ¡Todos saben que los perros reconocen la energía! ¡Oh! Acertijo, ese impulso también en el 4x4. 7 a 6 a favor de acertijo, el 4x4. Se la lleva por dos puntos totales. ¿Pero de quién es este perro? ¡Está súper contento! ¡Mira, el perro está súper contento! ¡Se quiere comer el micro! ¡Pero el perro se está intentando comer el micro! ¡Tres, dos, uno! ¡Acertijo! ¡Blaid! 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 ¡Entre las ocho y las nueve! ¡Constitución! ¡Es la más normal! ¡Gracias, Charlie Kai! ...algo, una novedad que tenemos... ...que es el Type Beat Mode. ¡Type Beat Mode! El Type Beat Mode consiste en una evolución, como dijiste tú, del Beat Mode. ...donde en esta ocasión tendremos cuatro tipos de beat. Comienza nueve, nueve. ¿Con qué ritmo te gustaría empezar? ¡Gueve! ¿Con qué ritmo? ¿Con cuál más? ¡Vamos con el del chiste! ¡Ya! ¡Chiste MC! ¡Chiste MC! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Manos arriba! ¡Chiste MC! Sigue bastante el Chiste MC, ¿eh? ¡Como dice! ¡Como suena! ¡El! ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Este es así! ¡Está bonito el Type Beat! ¡Tenía que ser el más rap! ¡Pero el que fluiría la pista del Chiste MC! ¡Oh! ¡Estoy improvisando! ¡Ya aparecieron hits! ¡Chiste AK.99! ¡Para pedir el feat! ¡Oh! ¡Ok! ¡Tú sabes quién es! ¡Quién rapea! ¡Yeah! ¡Madafaka! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Está al 100! ¡Y tú con Chiste MC! ¡Tienes un gran parecer! ¡Pero no por la fluidez! ¡Los dos escriben bien! ¡Tú sabes quién es! ¡Que pega pulento! ¡Yo madafaka! ¡Tomino el ritmo! ¡Hijo de pez! ¡Tú sabes quién es! ¡Que tiene nivel! ¡Me tomo los litros! ¡Dormino aquí y en todo distrito! ¡Porque vos rapeáis de perro! ¡Yo rapeo de Kiltro! ¡Bit Bass! Con el Type Beat Pablo Chile. ¡Pablo Chile! ¡Tenea! ¡Vamos a saltar gente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ich-Char! ¡Ich-chi! 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 ¡Ey! ¡Y te lo damos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Y esto! Son las brosas maravillosas. El tronce viene y siempre desclosa. Porque hace la sinfonía y se sienta más de un Mozart. Como Pablo Chile, el tronce te desclosa. Voy a asesino a Juliano, a Scarface contra Sosa. ¡Ey! Yo lo hago con actitud, yo soy campeón del anillo y también de la Red Bull Lo sabe él, él y también lo sabes tú, que prende un blon en el parco y se parece a Singapur Traigo lírica específica, parto química, lo hago sin igual, saben traigo química El menor hace años es Chichigan, prepárate hermano, párate y dile chiqui plan Chiqui plan, chiqui plan, yo lo mato Saben que recargo y lo mando al describe, el Drosser pidió la pista al mismo Pablo Chile Porque me siento a lo Pepe, mato como a Pablo a mi lesa Última, es la última, la música es a mí Y tú mirar se hunde como un hooligan Hoy yo mato al 9-9 por el seño de detalle y la calle se me conmueve 8 a 6 a favor de Drosser 8 a 6 a favor de Drosser es mi voto ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero algo que te voy a dejar claro, te he ganado las últimas tres veces que nos topamos Una con micro, la otra en la calle, con sus amiguitos, alrededor de muchos circuitos Te gané solo incluso cuando viniste con equipo ¿Cómo? A ver camarada, el menor sin equipo no hace nada El menor sin equipo se traba, como el equipo en la gente en la temporada pasada ¿Ok? ¿Tú sabes bro? Tú lo sabes que estos son los otros perdedores Y yo también quiero volver a ganar al menor, ¿quién no quiere que gane este perdedor? Repetía, pero ahora se me pasó, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? Que yo solo sigo mi imaginación Última Tiro mis letras, soy como yo, en mis propias maquetas Me quiero volver el mejor del planeta, pero apunta a freestyle, no apunta de letras Que de letras, si yo no meto ni un relleno Que gano estadio lleno y te miro en menos Que si soy bueno o soy malo, dice el compañero Tú el más bueno de los malos o el más malo de los buenos No lo entiendo, soy letal Le taladro la cabeza a mi rival Lo siento, tú no eres genial, que no me salió mal El patrón es que soy el patrón del mal Que si gano la Red Bull, él se frustra Y que si fue tonto, si fue así, no es mi culpa Pero el ganador hay uno y disculpa Y te digo algo, lo que se ve no se pregunta No estoy viendo imaginación Yo tengo la imaginación, si tengo este calibre Imaginaste tanto, pero yo me imaginé ganándote en todos los escenarios posibles Incluso en un escenario imposible Te juro que me vuelvo invencible Intallable, lo mío es inimaginable Incansable, no me falta el combustible Última, última Tengo toda la benzina Dice quién más o menos la rima La próxima se aproxima Con rapiaba y en la micro no te daba ni propina Te propino la paliza ¿Tú qué opinas? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! 5 a 8 se pone 4 arriba al menor O sea, 4 arriba al menor En total, 7 puntos hace igual al menor La paliza más grande de lo que llevamos de jornada, yo creo 3, 2, 1 ¡El menor! ¡El menor! ¡Raxo versus Anubis! Exactamente Que es el random mode denominado stage mode ¿Vale? ¿Qué quiere decir el stage mode? No me digáis que iban a subir a mi expolola al escenario Muy bien, déjenme decirle que el stage mode es Una transformación del escenario con algunos elementos Que asimilan un tipo de escenario en particular ¿Vale? Va a haber una imagen en la pantalla Y ahí van a ver también elementos en el escenario ¡Cine, cine! ¡Cine, salte! ¡Vamos a hacer! ¡Me rey un borracho! ¡Un perro y un borracho! ¡Préstame tus lentes, tus lentes para ser un infiltrado! ¡Ahora me siento camuflado! ¿Cómo estás, señor? Yo me he presentado Hoy mato a la nube y me pagan adelantado ¡Que me pagan adelantado! ¡Es 4x4! ¡No! 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 A 47 me disparó ¿En dónde se mete? Le gané a este conchetumare No deje evidencia ni huellas dactilares ¿Mi huellas dactilares? ¿Qué me estáis diciendo tú? Yo me vengo Yo siempre reclamo los punch La película de Matrix es como tú Solo funciona y con la pastilla azul Con la pastilla azul Porque se le para todos los cabros Menos tú Oye, ¿qué conoces? A ver, cuidado La escrita faldrose ¡Dale! Mentira ¿Ya? Mentira ¿Ya? A ver Tío, ¿qué miras? ¡Es un video de Matrix Donde repite todas las rimas! Donde repite todas las rimas ¡Genial! Y a Duris justo borró el historial ¿Cómo le gano criminal? ¡Le gano a Duris! ¡Tengo el maletín especial! ¡Sí! ¡Pero mi pana es el maletín, hueón! ¡Esa es tu cama! ¡Esa es tu cama! ¡Es el lugar donde no vaya a dormir mañana! ¡Esa es mi cama! ¡Y adentro se encuentran los hosteles de tu hermana! ¡Date cuenta, no sé! ¡Me disparan! ¡Yo te disparo el pie! ¡Oh, Raxo siempre da batallones Y a Duris también, eh! ¡¿Qué chuchan en compra? ¡Esta basura culián! ¡Esta basura culián! ¡Vos no se me dispara al tinta Y le entiende la señal! ¡Yeeeh! ¡Qué top! ¡Qué top! ¡Qué top! ¡Este año FMS es muy top! ¡Y no me votan los vatos! ¡Quiero fuerte esa mujer a constitución! ¡Este año FMS es muy top! ¡Es muy top! ¡Quiero zapatos arriba! 8 a 6 para Numis este momento no hay nada de mierda malo culiao nadie se reconoce culiao gale si un niño de doce hermanos que te conozco tú no eres suficiente yo rápido potente y este loco yo soy el under tanker hace también o de dos y que se junten siempre feliz de inaugurar mi primer club de gente no me gana porque no hace nada hip-hop loco soy señal de peligro deja de hacer caritas la verdad no me complico soy el quique morandé estoy maltratando un enanito y vos solo erifona para escribirlo que lo sorprendís a ellos y no te sorprendes a ti mismo enano culiao malo nunca me ganai porque no son capaces por repetir las frases y yo no soy tu amigo no me importa que te pase que te pase ni para trascender que es lo que pasa lo devolvieron de perú pero aún no entiendo la causa voy a matarte ya a buscar los manos adelante este farsante hermano ya no hayan como es arte ya no hayan como es arte raxo escúchame tú raxo raxo es muy divertido para mí seis seis a cuatro no seis a cinco a favor de anubis otra vez anubis dos por encima pero batalla muy disfrutable raxo y anubis mvps de la liga de momento cierto y ya estoy chato que estos hombres culiados me digan que la repito que me la preparo así que hagamos algo ¿qué pasa con la gente? ¿me dan objetito o no? improvisemos objeto objeto suéltala ya suéltala tenia vámonos vamos creímos creímos la batalla con Chuty fue antes del año pasado que suban al perro y al borracho ya hombre le voy a dar el color que tú quieras camarada pero primero quiero la mano alzada soy el anubis mi camarada en las nubis terminando la temporada soy lo que Chile necesita no como tú aburrido y escrita piensa que no improviso mi compita la improviso todas hermano te hice tapita darte cuenta que este no propone anubis es bastante joven no aguanta el dobleteando en las situaciones es como el cigarro no le duran los pulmones dale raxo improviso lo que quiero mano arriba lo que pasó muchas gracias amigo mi bro después de la batalla Perkin échate hipogló es hipogló un cuchillo una mosca en la sopa pésimas entradas tiene un tenedor en el bolsillo bro no te das cuenta que le arruiné la vida te ganó el pequeño y si te gane yo imagínate lo que estás en ello bien lleva un tenedor bro esas rimas no fueron improvisaciones rapeo con objetos como este guanfome porque esto es súper fume este es súper fume eso es con objetos mi pana yo voy a dejar las cosas claras hermano voy a grabar la paliza para mi pana porque por lo visto no te vais ni a acordar mañana mi hermano este loco está loco no me ganas mira no funciona este loquito yo le gano y se evapora mira a Raxxl el gorro que te puso tu señora pero cuidado Anubis se improvisa así te ve más objetos que el loco desaparece mi hermano vos no tenís talento cono sin aumento que me va a ganar mi hermano la verdad no es tan potente esto es del Colo Colo para que lo represente segunda vez que el Colo le está ganando a Ñublense así de simple yo le gano mi hermano este no derrapa ey que pasa Raxxl el loquito se te escapa ganaste con objetos fue terrible papa Anubis es muy bueno tío el glow up de Anubis que locura bro yo le gano con los punchlines este loquito no le resulta el Raxxl no va a dejar de fumar nunca por eso es que viniste para apretarme la punta oye oye el hoyo me está contando el rapero espera que no escuche no sé comentarte la punta un sacapunta de el estuche y este rapero no puede ganar mira como acabó con tu vida ocupa el sacapunta para tu lápiz mina esa mierda no fue freestyle yo no ocupo el sacapunta yo ocupo el sacapinta este loco no sorprende este no improvisa solamente sacapuente tú me saca con puente hermano yo no lo aseguro con la gente hago puente tú con la gente haces muros vale él dice el sacapinta en las batallas de Anubi él saca tinta no saco tinta como tú chiquillo hazte rapero de mierda a los niños tiene 30 años y tiene la misma estatura que los niños quiere pegarme y solo pega cabezazo en los tobillos cabezazo en los tobillos peleemos mano a mano feo Julián no tenis ni un grillo este me respeta Anubi me va a pegar narizazo en la corneta oye 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 narizazo en la corneta como vos al roda que le tiraste de la teta eso te dijo enano porquería un enano hueta mírate ni tu mejor amigo te respeta hermano tengo flow mi amigo me respeta sabemos lo que es brindar un buen show en cambio este huele es muy fome parece estéril no genera reproducciones que no genera reproducciones que me habla de reproducciones si vos naciste ayer que pésima actitud tengo el permatozoides que son el doble de grandes ya se acabó se queda de paro mano arriba le gano al mano Anubi rivales como tú se confiaron tengo razones de sobra para no fallar en mi no sé esta ronda 10 a 10 esta ronda última 10 a 10 la batalla la gana Anubis pero esta ronda 10 a 10 wow chisteil de calidad chisteil de calidad wow pero Anubis lo odian hermano es increíble lo que odian a Anubis es una locura quieren que se muera es una locura lo puto odian Es una locura, hermano. No lo soportan. ¡Acertijo! A ver, esta era... Es verdad que era así esa, eh. Estoy de acuerdo, eh. Esta no era... ¡Wow! Pero es que lo odian, bro, te lo juro. Era mula. Apocalipsis o Génesis. El Génesis, eso es lo que tú me decís. Espero que me veas aquí porque veo el precipicio. Apocalipsis, el fin de tu inicio. Métricas o Bunchline. Yo creo que métricas y punta y técnicas que gustan. Y este no me saca réplica y se frustra tener este estilo y esta ética nunca. Mantenerse o salir campeón. Siempre ser el mejor porque el rodamiento es un cabrón y eso no lo puede decir este segundo. Tu bienestar, otro corte en su cara. Yo creo que otro corte. Oye, mi pana. Aunque la verdad, si hablamos de corte, mi pana, lo que cortaría sería esa música, Julián Mala. Dime por qué eres mejor que el acertijo. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Hacer, hacer. Toda la FMC Chile te tiene de hijo. ¿Cuántas veces le has ganado anteriormente? No lo sé, no las tengo guardada en la mente porque no son parte del momento presente. Pero esas frustraciones te quedarán para siempre. Hermano, ¿por qué supera su carrera? Porque supera, me desespera. Porque miren la mea pera. Me agacho, es que no me entieres. ¿Qué dirías si tuviera que describir sus defectos? Yo creo que su defecto es su sexto verbiu. Es que su músculo le da los nervios. Su mayor defecto es creerse un rodamiento. ¿Qué piensas de que sea, profesor? Yo pienso que él lo hace de lo peor. Porque un gritón de mierda en todos sus discursos. Así es como le enseña a sus alumnos. ¿Qué explica la diferencia entre ustedes? Que yo, yo rapeo y pongo level. Y en esto voy a dar a ser breve. Que las internacionales no dan pera como ustedes. Está fatal acertijo, ¿eh? Última que el profesor debe creer en la anarquía. Si soy alumno de este pendejo, le digo lo siento, profe. ¡Nos tomamos el colegio! ¡Y la coooool! ¡Diempo, tiempo, 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 Constitución! A favor de rodamiento. Dame un aplauso, dame un aplauso. Es que ha estado horrible, acertijo. Se ha trabao en 5 de 6. Una cosa así, una locura. El mejor argumento de Roda fue insultarme. Para ser profesor, eso no fue muy pedagógico de tu parte. ¿Ya? Más encima, es terrible autoritario. Ajá. Lo único que hace es dar orden en sus frases. Esto es un cipher de freestyle en tu puta sala de clase. ¡Se ha subido el señor! No, no, espérate, espérate. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Se ha subido el pastero! ¡Corte de la transmisión! ¡Corte de la transmisión! ¡No, es que el argentino! ¡El argentino! ¡El argentino! ¡No, pobre señor! Yo también lo quiero, tío. Yo no. No, no, estoy allá. ¡No, yo estoy allá! Y Cayu bajándola a la fuerza, ¿eh? ¡No, yo estoy allá! ¡Vamos, sigamos! ¡Siguimos, seguimos! Lo siento, lo siento. ¡Continución! Con mucho este espacio... Va a haber réplica aquí, ¿eh? Tenemos una información para ustedes, participantes. ¿Cuál es la información, Cayu? Acertijo, rodamiento. Decisión de que me escuchen ante la decisión. ¡Haz, que sí, para acá! Cabros, pongámonos cero. Faltan dos batallas, ¿eh? Después de esto. Tenemos una decisión de los jurados por el contacto físico, no por el trash talking, por el contacto físico. Se ha tomado la decisión de penalizarlos a ambos. ¿Ok? Sí. No es responsable a los otros, es parte del reglamento interno que manejan los jurados. ¿Les han penalizado a los dos? ¿En qué momento se han pegado? En su contrato. Estamos decisión tomada por los jurados. Cualquier queja, por favor... ¿En qué momento? No me he enterado. A conversar el problema... Conversarlo de buena forma, por favor. Exactamente. ¿Sí? O si no... Si hay benedicto, si hay benedicto, se penaliza solamente en los puntos. Por ejemplo, de 40 posibles, tenéis posibilidad de tener 30, 28. ¿Cierto, jurado? Es una penalización... Pero ¿cuándo se han pegado? Por el comportamiento de la batalla. Pero la decisión está lista igual. Exactamente. Tenemos decisión. Póngase los dos ahí. ¿Entiendes? Solamente te perjudica en el PTB. ¿Ok? En el PTB te perjudica. ¡Credadieto! Pero ¿cuándo se han pegado, Chad? No lo hemos visto. Oye, Nitro versus Blade. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Nitro contra Blade. Comienza absoluto silencio porque vamos a empezar la batalla. Ocho por ocho, imágenes, tres entradas... Quedan dos. Nitro Blade y Teorema del Menor. ¡Constitución! ¡Qué! ¡Qué! ¡No me caigo! ¡No me dice cómo suena! ¡Eh! 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 Deme la imagen que pasó Porque en realidad Este no es de instinto Siempre hay algo que se gana por instinto ¡Pero eres el payaso ¡Yo el león de este circo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hago esto en serio! Porque en realidad Este es una escoria Hoy día vengo a cagarme en tu trayectoria El y el elefante Todas tus rimas de memoria Tengo de memoria Por la forma en cómo lo hago Mira cómo te la clavo Cómo queda eliminado Cómo este freestyler de cero punto Es un regalo Soy un mago Miren esta magia Un huevo malo Así es que te crece Pero el rapero parece Que ahora no tienes nivel Y así es que te cuense Hermano, tú te crees bueno Vino pa' la FMS Pero chasqueo los dedos Y así desaparece Y así desaparece Pero no te sale bien Porque quisiste Tú rapearla Y no pusiste Fluidez Al nitro Yo ya le gané Hoy día le gano al nitro Y al que se quiera poner La capa por él Así de corta Pone uno ¿Por qué Blade va vestido De Bennett vs. García? Ahora te estoy ganando El rasociño Porque yo le gano A este niño César te bajo el dedo En el planeta de los simios El planeta de los simios Que tú no lo haces real Para ganarme Tú necesitas Inteligencia artificial Porque no sabes de rap Tampoco sabes fluir Pídele a un computador Que me responda por ti Así es que Luego tú sabes Que yo controlo Este rapero Ahora sí Se va a quedar solo Estoy yo robo Soy William Bill Es este modo Y para que él me gane No es yo robot Es yo robo Yo robo Eso habla y se desconoce Porque yo le mato Esto en los altavoces Habla del robot Es como este entonces Porque no le actualizan El software desde 2012 Seguís rapeando Lo mismo Nunca hay cambiado Vos estás Automatizado Tanto tiempo Que ya no podís cambiar El programa Y por eso La fama Creo que mucho Te ha afectado Lo que me ha afectado Es que cualquier PC Lo mato Por eso Ahora tú estás Haciendo 404 Así que no tienes Para decirme nada Saco el play Y error Sistema actualizada Así que no me digas Mira si es que es del under Lo mío es pa' eliminarte Destrozarte Todas partes Vengo pa' humillarte Lo mío es que Juro por mi madre Y por placa madre Voy a ganarte 7 a 5 para nitro Dos arriba Dos 45 o así Durará 3 horas Tienes 3 horas Bien Tienes ¡Sigue en Israel! ¡Ole y el chat! ¡Ole y el chat! ¡Es batallar conmigo! ¡Es batallar contigo! ¡Yo estoy a salvo en la ocasión! ¡Mano arriba todo! ¡Constitución! ¡Dijiste Blay Blay y Blay Casavampiro! ¡Existe estrés repetida en un patrón! ¡Viva de la calle! ¡Yo fácil le respondo! ¡Porque sé que hoy día yo le gano a este tonto! ¡Yo voy a la plaza porque en ella aporto! ¡El parque está pidiendo auxilio y vos te estáis haciendo el sordo! ¡¿Cuándo vaya a bajar a la plaza?! ¡Vos decís que eres campeón chileno! ¡Feliz campeón chileno! ¡Es la última vez que saliste campeón del mundo! ¡Es calzera aún era bueno! ¡Ole ahí que no me juráis! ¡Este es una estupidez! ¡Me hablas de la ropa este mes! ¡Por eso cambiáis la ropa ni el estilo del año 2010! ¡Oh! ¡Brigue! ¡Brigue! ¡Eso yo te digo por instinto! ¡Yo te mato en el laberinto! ¡Que yo siempre hago lo mismo! ¡Nitro no eres el indicado para decirlo! ¡Madre mía! ¡Qué minuto! ¡El jurado no se cansa de votar! ¡Dice que a mí me quieren beneficiar! ¡Si con la ayuda de ellos fuiste campeón nacional! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡7 a 5 para Blade! ¡Bueno 8 a 6! ¡Y empate! ¡Se nivela! ¡Muy bien Blade aquí! ¡Quiero ser manos arriba! ¡Quiero ser manos arriba! ¡¿Cómo suena? ¡Eh! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Mira Nitro! ¡Te veo como me he atrapado! ¡Porque el niñito ahora vos te ha ganado! ¡En serio me habla el desgradao! ¡Yo me hago un desgradao! ¡Mientras le quito la vida al desgraciado! ¿Cómo que no era un funeral? ¿Qué pasa? Perdón ¡Que en realidad este está pa' la masa! ¡Nitro! ¡Mira lo que pasa! ¡A tu gente le llevo el cariño pa' la casa! ¡Vos querís ganarme! ¡Y de Vened me hablaste! ¡Vened se retiró hace tiempo! ¡Y sigue siendo todo lo que tú no lograste! ¡Quedar entre medio de la gente! ¡En el ambiente para siempre! ¡Siempre fuiste de los más fuertes! ¡Pero siempre hubo más arriba un exponente! ¡Adiós! ¡Antes era Kaiser! ¡Después fue Teorema! ¡Después fue el menor! ¡Y así es tu carrera! ¡Sí! ¡Perderme da vida! ¡Vos perderte da pena! ¡Última! ¡Perdí y te encerrai! ¡Porque con nosotros no compartí! ¡La única manera de compartir es que haya with! ¡Yo vine tan volado que ahora vuelo sobre ti! ¡Perdona si esté con este idiota! ¡No he compartido! ¡No he estado con él! ¡Pero creo que estás perdido! ¡Yo no comparto con vos weón! ¡Yo no soy tu amigo! ¡Tengo weón más importante que perder tiempo contigo! ¡Oh! ¡Así que de qué mierda ahora tú estás mencionando! ¡El Kaiser, el Teo estuvieron en lo alto! ¡Ahora ni tú al menor que están representando! ¡Y solo tengo una pregunta! ¡Este weón para cuándo! ¡Oh! ¡Y que nombrar a los demás! ¡Porque de tu propia carrera tú no podrías hablar! ¡Tú dices que te sigan ahora que estás hablando! ¡Que te esperen, que te esperen! ¡Llevan años esperando! ¡Oh! ¡Y se fue a la mierda! ¡Porque yo cuando rapeo si le doy respuesta! ¡Ya sé lo que pasaba con el sonido! ¡Está pidiendo ayuda, está en la mierda! ¡Sí! ¿Y sabéis por qué? ¡Porque tú lo representas! ¡Oh! ¡Pero que no vienen y que no hacen nivel! ¡Ok! ¡Yo gané cuando el Kaiser había destacado! ¡Y tú seriste campeón! ¡Ah, no, perdón! ¡No ha pasado! ¡Última! ¡Denlo bien claro! ¡Si como el microfon solo yo te disparo! ¡Me da pena tu posición que estoy ahí! ¡Pero más siento amor por el freestyle que la pena que es por ti! ¡Pues un poco mejor Nitro ahora, uno arriba igual! Primero a toda la gente de Constitución ¡Porque ustedes que apañan hoy día son los que mantienen viva la improvisación! ¡Por eso los quiero a cada uno de ustedes y les rapeo siempre de corazón! ¡Ah! ¡Se me había olvidado que era contra este weón! ¡Ahora los mencionó porque se siente perdiendo! ¡Pero cuando ganó con Teorema ni los había mencionado! ¡Uy! ¡Así que a lo que dicen Nitro, ustedes tengan cuidado! ¡Se los dice el nuevo de Santiago! ¡Él no ama a su público! ¡Sólo ama a sus halagos! ¡Ay! ¡Uno amo a sus halagos! ¡Yo he estado en las malas y en las buenas! ¡Porque con mi gente me he levantado sin ningún problema! ¡Él estaba viendo mi batalla! ¡Yo no vi la tuya porque me dio pena! ¡Tú estabas ahí así con la libreta viendo mis rimas contra Teorema! ¡Ay! ¡Mis rimas contra Teorema! ¿En verdad te creís tan importante? ¡Y erís un deficiente! ¡Sé que querís tirar estilo pero no erís potente! ¡Ya! ¡Ahora ama a todos los del ambiente! ¿Pero por qué estabais escondido arriba cuando el menor se estaba sacando fotos con la gente? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Hoblade, eh! ¡Hoblade que ha dado una sorpresa, eh! ¡Ahora todo aquí al frente! ¡Te lo saqué con admiradores y admiradoras! ¡Así que yo te cumplo el sueño! ¡Sácate la foto ahora! ¡Sácate la foto ahora! ¡Yo ya ni lo discuto! ¡Una mano arriba como el SHR el bruto! ¡Como el SHR el bruto! ¡El mejor de la liga! ¡Me duró sólo 12 minutos! ¡Sólo 12 minutos! ¡Tú me lo acabas de decir! ¡Como el SHR para que te retires como Jackie! ¡Así que este que falla es sólo un canalla! ¡Permiso! ¡Perdiste la batalla! ¡Permiso! ¡Perdiste la batalla! ¡Nitro pase lo que pase tú ya tienes falla! ¡Porque tú podís tener demasiadas medallas! ¡Pero con tan niño chico creo que te faltan agallas! ¡Qué mierda van a faltarme agallas! ¡Y yo estaba cuando tú lo rapeabas! ¡Cuando lo hiciste bien y con fallas! ¡En los tiempos que tú no entraba a las batallas! ¡Yo estaba en el parque y me gané mi primera medalla! ¡Ey! ¡Pero es que es tiradrimas la misma! ¡Dale bleb! Este hueón eres puro maldito ¡Pero es serio! ¡Se cree muy bonito! ¡Ahora estoy matando a mi ídolo de chico! ¡Ahora estás matando a su ídolo de chico! Te estoy dando una paliza como mierda te lo explico tu rrespondieras ¿En donde están? ¡Es lo contrario al caso de John Lennon! ¡Porque voy a matar a mi fan! ¡Vaya a matar a tu fan! ¡Es sólo así siempre! ¡이드 sube al escenario y ellos los mienten! ¡Y a ellos los mienten! Vos morís como un cobarde Pero yo vivo como un valiente Como un valiente creo que no tuvo sentido Hablaste todo el rato del público El público no está contido Hiciste ser populista y estáis entero perdido Pero gracias, Blaze, muy bien por haber venido Que yo soy populista ¿Quién dijo que lo amaba a ustedes? Cuando se subió a la tarima El menor te ganó y ahora te gana el novato de la liga Capaz de cerrar la peor semana de tu vida Pues igual réplica, eh O nitro por un punto o réplica Yo daría réplica Yo daría réplica Cinco Cinco nitros Pues para mí una réplica se merecía La verdad Para mí una réplica se merecía Así que vamos a llamar A Teorema Versus el menor Ya va a comenzar El borracho Llamamos al infiltrado Por favor, llámenlo Lo llamamos y que el público lo reciba aquí en sus casas Siente el aplauso para Estigma Vamos Deme un segundo, DJs Deme un segundo Estigma Pero había venido de infiltrado Y lo han desvelado Siempre hacen lo mismo Recuerden que comienza estigma ¿Quién sigue? No, no la venden bien estos dos El abril infiltrado Siempre hacen lo mismo, tío Lo que hubiera molado es que entrara con la capucha y se la quitara, tío Es que la venden muy mal siempre ¿Cómo dicen? ¿Cómo suena? En tres Mira cómo han crecido Están grandes los niños Pero igual no me pierdo El aliño Y estos los humillo Ten cuidado Que no tiene ni un brillo Teorema y el menor No, la escoba y un rastrillo La escoba y un rastrillo Pero el rastrillo te enseña Cuidado con el niño Porque el niño igual te enseña Soy el niño que te hace lenguaje de sella Yo no soy el rastrillo Yo soy la estrella Ey, no es la escoba Ni tampoco es el rastrillo Es con el rastrillo Yo cae como vos patillos ¿Cómo? ¿Cómo no voy a hacerte los mejores Si le estoy ganando a dos generaciones anteriores? ¿Dos generaciones anteriores? Mentira, broda No le puedes ganar a tus mentores Que tú eres el que más improvisa Mira Meteorema Mi ojos se cagan de la risa Cágate de la risa, compañero Disfruta, explora Cágate de la risa Si querís ríete ahora Habláis de las generaciones anteriores Pero eso no es de Cora Yo genero generaciones Soy tejedora No le diría estigma Tírame a mí con actitud Vos soy el infiltrado Saludos pa' YouTube Pero Meteorema se va Argentinos pa' Perú No estás en la liga chilena El infiltrado eres tú Vos soy el verdadero infiltrado Me aburrí de estar sentado De jurado a los clavos Con esto se nace Tú no fueron el desfase Y a vos en septiembre Te doy un barra base Para más Ahí se van a más Arriba 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 Respuesta No le acuerdas Toda la vida me he cagado en el gobierno En los ministros Vos sabéis compañero Que no vengo de a poquito Soy de Cañete Y represento los filtros No soy el infiltrado Soy lo contrario Un cigarro Sin filtro Sin filtro Porque se infiltra A vos te gano en la escrita Y a vos te gano en el freestyle Porque en bazooka También tengo nivel Yo soy el menor Y lo que hago Lo hago bien Lo que hace Lo hace bien Por eso cada día Mejor dedícate a perder Te explico lo que acontece Cómo voy a ser bueno Si la Red Bull La ganaste después de cinco veces De cinco veces Pero yo con mi compañero Haciendo negocio Haciendo money continuo Yo veo a todos tus homies Ambiguos Habláis de barra base Porque tus frases Son las de un cómic antiguo La verdad que la gané Después de cinco veces Vos la ganaste una Pero fue en el 2013 Cómo no le voy a responder Si soy el jefe Tú ganaste la Red Bull Yo Red Bull y FBS Le cerraron fuerte El menor El menor Ocho Y Teorema Seis Bastante mejor el menor Que Teo aquí La primera se baila Como dice Mira Teo Mira Teo Y se lo damos en Tres Dos Uno Hoy te gano Pero te digo de corazón Hermano Que aquí estamos batallando Los dos Corres de Chile Somos la crema De la crema El menor te crema En la escena del crimen Teorema Es como gramer Personajes tiene miles Yo soy cineasta Y hago que alucine Hasta que se sienta En una sala de cine Así es como lo hago Lo siento Entreno Entreno Con valor Esto es extremo Extremo Como yo lo estreno A todo motor Esto es extremo Acabo de pisar acelerador Entreno Entreno Pero entre nosotros Ya los dos sabemos Que soy el mejor Soy en profecía Esta es mi profesión Te lo digo Que esta es mi vocación Es mi rima No tienen equivocación Sabes cuál es Nuestra diferenciación Que tú saliste campeón Y descendiste Yo descendí Salí campeón No te gusta esa rima No te gusta mi aporte Solo te gustan las rimas culturales Vamos a hablar de Violeta Parra Y de ese corte Vamos a hablar de Violeta Parra Espero que no te importe Porque la red vulta Hizo rum rum Y ahora la copa Se fue para el norte Cambio a Eh Cambio a Terema 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 Normal que en la batalla Yo tire de la posta Hermano que nunca me exprima Y The Prime El menor no está en su prime Pero esta es mi materia prima The Prime Normal que no me exprima Y que de la batalla Lo suprima Yo soy el mejor Y ganarle al menor Es otro día en la oficina En la retina Pero te retiraste Y yo no me retiré Vos descendiste Y yo descendí Vos ascendiste Y yo ascendí Vos ascendiste Y yo ascendí Vos descendiste Y yo ascendí Ahora viene De ser el mejor Menor hermanito ¿Qué pretendí? ¡Oh! Pero yo soy como la luna roja O como Gojan Cuando se enoja Mi paradoja Es una cuerda floja Ojalá que algún día me ganes Pero que tus fans Después se enojan Hablan en los comentarios Hablando de que en escenario El menor cojea Todas sus patas Coja que todas sus patas Violeta Parra No Vos seríais como Sebastián Piñera O Roberto Mata O como el hermano de Piñera O como el agua que se cae Pero el menor es esta botella Se cae cuando se distrae El Teo te trae la paraprasis Mi letra son un extasi Te vayas en el taxi Después voy a tu casa Con esta raza que vayas en el taxi Habláis de que a mí me ganaste Quizás yo pierdo alguna Pero los días que estoy concentrado Todos saben que no pierdo ninguna 8 a 6 para el menor Y se pone 4 por delante Teo hoy ha venido muy chill Ha venido muy chill Teo No está yendo a quitarle los puntos Está yendo Teo muy chill Muy de buen rollo Yo voy pa' si como coquete El menor es de goquimbo Teorema es de cañete Yo era el mejor del mundo Pero nada en los carretes Violeta Parra Mi barra hasta se envolverá los 17 Estoy volviendo a los 17 o los 18 Pero soy la proyección de tu ojo Hermano, yo no te hago infección en el ojo Pero te estaciono y te condiciono como en estación Mapocho Yo soy otro chavo del 8 contra un Kiko Y te gano en el kickback detrás de Juan Soy la oscuridad del Jinjan, el mundo blanco Pero vos soy un banco y el teo sin filtra como anónimo Soy un anónimo del freestyle Yo no me es más caro, ni tampoco masco Vengo como si fuese un Mazda o Formustan Te gusta lo que hago porque soy de los pocos magos que quedan Y como tú lo dijiste, la otra cara de la moneda Ahora sálvese quien pueda porque llega el teo El motherfucking micro se está puesto con los rapeos Hermano, yo sé que vos estáis respetándome Decís que no soy el mejor, te tengo en éxtasis Escuchándome, ah, me quedan bien Y mi hermano me dice que sí Ah, vos soy el mejor, quizá haría el mejor aquí Pero haría el mejor porque tuviste demasiado tiempo Pero en mi cráneo hay demasiados años de entrenamiento Ay, entrenamiento, entonces ponele todavía más duro ¿Enterraste años? Yo solo entrené uno Volver a los 17, lo mío es mucho más puro Te quedaste en el pasado, debes volver al futuro El menor es el mayor de tu problema Ya que todos me dirán esa en esa escena Eres como Anonymous, es lo que dice el teorema Ya le gané al Hawker, soy el hacker, hackeo el sistema Ay, te hackeo pero luego te craqueo Soy un crack creo, es que así, así la veo Así fácil la veo Y te gano de cualquier formateo Y el formato te lo formateo Noooohh Vos sabís que es así todo lo que hice A él le celebran lo que dicen Porque él entiende Yo hago que piense en lo que esté y improvise Y sé que en sus materias grises se materialicen Ay, así lo hago, vos sabís que sí Siempre me has dicho que tengo talento en el free Y yo te lo reconozco tan bien como en sí Pero era ahí el mejor hasta que yo aparecí Se lo ha merendado con patatas Se lo ha merendado con patatas Igual va a 7 arriba en la batalla Fácil Fácil 7 arriba en la batalla No me lo esperaba esto O sea, paliza antológica Round de locos Parto esta capela, termina, teorema Cuando quiera nomás Como ya te gané el otro round Ahora me dedico a dar las gracias Gracias a la gente Gracias a ti Gracias por tu gracia Y gracias hasta por mis desgracias Porque lo que un día me hundió Me transformó en un dios Para después tirar pa' arriba Viste, Violeta Parra Demos gracias a la vida Oh, Dios santo Pero orís como la democracia Porque tu rima está extinguida Esa mierda es pura ignorancia Puras letras consecutivas Hermanito, no demos gracias No te voy a dar desgracias seguidas Pero no te doy gracias Ya quería una falacia viva Una falacia Yo creo que con vos no me junto más Yo no soy una falacia Eduardo Vargas Turbo Man Y no tengo la cara de Pitbull Pero tú estáis en los Pit Y yo estoy en los Bulls Porque vos estáis en la Red Y yo te gané la Red Bull Hermano Que pare el menor un poco, bro Malvaridad Pero esos son puntos añejos Y yo he tenido batallas Con campeones del mundo parejos Habláis del punto Pero estáis ocultos Por eso de tu punto me alejo Eduardo Vargas Turbo Man Y yo hasta con Turbo Manejo Con Turbo Manejo De que hay dosis Esto es difícil Como hacer el Tamagotchi Esto escucha añejo Porque escucha añejo El Broco Y hoy día te gana El Broca Koshi Hoy día me gana El Broca Koshi Pero andáis meo cochino Y andáis como con mitosis Yo soy el éxtasis De tu dosis Hermano Tu rima no está perfumada Y te pegó mal La última fuma de Rossi De Rossi No la lluvia que rocío Ey Así es como lo hago Estoy agradecido De este desafío Yo no ando con chino Ando fumando con chino Me dicen el Chino Río Me dicen el Chino Río Rossi Espero que Rossi Mi talento Y que te destrozis En este evento Que fumis Rossi En este momento Porque estáis más desabrío Que a Rossi Acompañame Acompañamiento De la tiro Porque si Le doy el corte Chilen esto soy Wolverine De Rossi Yo soy como Rossi Contra Toti Pero ahora ya te gano Me dicen el Tote King ¿Eres el King O el King del Tote Tote King Yo soy el King O sea un Tote Dios Que no se note Que aprendiste Gracias a mí Porque yo hago Que en el frito Estos neuronas exploten O así Que mis neuronas exploten Yo te hago Que las tuyas Se desordenen Y choquen Ya te lo dije Ahora yo te gano El toque Ya no fuiste a la bazooka Y es que te gané De toques De toques Pero anda de toques De toqueando De toques Pero el micrófono Lo está toqueteando Y habla de mitrosi Y del choque De nene Y teo Es como dos trenes Chocando Trenes chocando Esta te salió mal Yo rapeaba en la Ferro En Coquimbo En la Regional No me respondiste La del toque Y eso que vos soy un toque Y la otra te la gano En el Caupolicano En el Cerro En mi barrio Por eso Paren la batalla Ya Me siento como Un perro sicario El tren arriba Del niño En medio Del ferro Vilario Tiempo Tiempo Dejen para la Superliga Por favor Dejen para la Superliga Por favor Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Salvaje Salvaje La última decisión De la noche Música de tensión Y constitución Me ayuda Desde Cinco El menor Se quiere ir Teo Muy buena jornada La verdad De ritmo De entretenimiento Es verdad que la segunda parte Ha sido un poco peor Que la primera Y eso ha sido un poco putada Porque veníamos Muy bien Y se ha aflojado Un poco Un poquillo Al final Pero Diré una cosa Y Puede molestar Lo que voy a decir Pero Raxo y Anubis Están Carreando La liga Junto a Evidentemente Peña como el menor Nitro Tal que ya se preveía Pero Raxo y Anubis Son de los que están Carreando la liga Fuerte De verdad Raxo y Anubis Gracias por ver el video.